Gracias. 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 So one up one a time, I will tell a story. me voy a contar una historia érase una vez ya que después de la comida estamos un poco dormiditos so once upon a time érase una vez so yeah so Tom Dunbar everybody knows que todos sabéis quién es so so at Rating there's one place in near Lhasa in Rating que es un lugar cerca de Lhasa so when Tom Dunbar was going for circummobilations and he saw one man one elderly man was doing prostrations and as well as doing circummobilations then Tom Dunbar vio a un anciano haciendo postraciones y circumvalando una estupa so when Tom Dunbar was passing by this this man who is who is very determined I mean who is eagerly doing this practice when Tom Dunbar le pasó a este hombre que estaba con mucha determinación haciendo esa práctica and Tom Dunbar just just said it's wonderful rejoicing that you are doing prostrations and circummobilations but why don't you practice Dharma entonces Tom Dunbar le dijo wow que bien me alegro mucho de que estés haciendo postraciones y circumvalando pero no sería mejor que practicaras Dharma so then Tom Dunbar just just passed the man so this man suddenly you know felt what is talking about I mean I'm practicing Dharma I'm prostrating I'm circummobilating and I'm doing this sincerely and what what do he mean about it y entonces pues Drontompa se quedó así digo perdona este anciano se quedó así pensativo y dice bueno que ha querido decir dice me dice practicar el Dharma pero si estoy haciendo postraciones y circumvalando que quiere decir so he thought oh I see maybe practicing Dharma means reciting a very profound extensive precious Mayanic Sutra so he went to find one precious extensive profound Mayanic Sutra and at the same spot you know he was reciting the Sutra you know loudly very eagerly very determined you know and again Tom Dunbar passed away and says I really rejoice that you are reciting such a profound and great Sutra but why don't you practice Dharma y entonces pues bueno se queda así pensativo y dice ah dice ah seguro que está diciendo que es mejor que me ponga a recitar Sutras y a decir oraciones eso es lo que debe querer decir practicar el Dharma entonces él pues con mucha determinación cogió sus oraciones sus Sutras y empezó a recitarlos y va así como muy determinado haciéndolo y vuelve a encontrar a Drom Tompa y dice uy que bien me alegro mucho lo que estás haciendo pero no sería mejor que practicaras el Dharma y Drom Tompa y Drom Tompa siguió su camino iba tan rápido que este señor no tuvo la oportunidad de decir eh Drom Tompa ¿de qué me estás hablando? entonces pues siguió reflexionando este señor y pensó y dice bueno si practicar el Dharma no es recitar los Sutras las oraciones seguro que está queriendo decir que me tengo que sentar a meditar y desarrollar la concentración seguro que eso es practicar el Dharma entonces se sentó con mucha determinación a concentrarse y se repitió lo mismo Drom Tompa lo ve y le vuelve a decir wow me alegro mucho de que estés en ese Samadhi profundo de la meditación y dice pero ¿por qué no practicas el Dharma? ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? entonces entonces este hombre no puede acceder así que se ríe después de Drom Tompa y Drom Tompa dice por favor por favor stop stop ¿por qué estás hablando? entonces este ya estaba desconcertado diciendo bueno ¿qué quiere decir esto de practicar el Dharma? entonces echó a correr persiguiendo a Drom Tompa a decir por favor para para ¿de qué me está hablando? ¿qué quiere decir practicar el Dharma? he intentado de todo he practicado de todo incluso este método elevado de la concentración pero me dice ¿por qué no practico el Dharma? ¿qué es lo que está usted queriendo decir cuando me dice que practique el Dharma? entonces y la respuesta de Drom Tompa fue renuncia a esta vida entonces estás practicando el Dharma eso es la historia so so you see so yeah so practicando el Dharma means renuncia a esta vida entonces practicar el Dharma quiere decir renuncia a esta vida so it is so true that the purpose of you know practicing Dharma has to be cause for you know a liberation from minimum from the low realm y para practicar el Dharma lo mínimo es crear las causas para liberarse de los reinos inferiores so in order to do that then we need to create a cause for that y para lograrlo tenemos que crear las causas para ello and the cooperative you know the right cause can be only actualize the creation of courses dedicated for the for the result which is future lifetime's purpose so from this from this fact of the story you can understand that there's no sense of you know engagement in any form of virtues if it is not introduced by the mind of renounsation which is renouncing this life and dedicating for the purpose of future lifetime it won't become Dharma las causas cooperativas tienen que ver con el dedicar para renacimientos afortunados en las vidas futuras como mínimo entonces de esta historia que nos acaba de decir es claro que practicar el Dharma tiene que estar acompañado para poder hablar de practicar el Dharma tiene que ir acompañado con esa aspiración con ese sentimiento de renunciar a esta vida y entonces es importantísimo por ello el que siempre seamos conscientes de cuál es nuestra motivación si no queremos desperdiciar nuestra vida porque outwardly lo que parece practicar dharma porque de tantas objetos altos recitar textos recitar dharma teachings learning studying dharma teachings always surrounded by virtuous friends like gurus sanghas but but then our mind is not dedicated with the right attitude then all become cause of samsara even though it may be virtuous because aparentemente por fuera puede parecer que estamos practicando el dharma estamos llevando a cabo prácticas que parecen dharma o rodeado de compañeros que también son practicantes de dharma y todo puede parecer externamente que estamos practicando el dharma pero si interiormente todas esas actividades no van acompañado con esa motivación correcta pues entonces no no hay garantía de que lo que estemos haciendo sea una práctica de dharma y entonces para potenciar esa mente de la renuncia el meditar y el ser consciente de la muerte y transitoriedad es crucial como un maestro Kadampa dijo si por un momento no te acuerdas de la muerte desperdicias ese momento si no te acuerdas de la muerte durante un día desperdicias ese día si no eres consciente del hecho de que vas a morir hasta el momento en el que por fin llegue la muerte a ti entonces desperdicias toda tu vida so the Kadampa masters they are not saying that we should think of death and scared and be depressed they are not saying for that los maestros Kadampa no nos dicen de que medites en la muerte que tengas miedo y que te abrume el hecho de que vas a morir por meditar en la muerte ser consciente de que vas a morir eso te va a permitir hacer los preparativos para el renacimiento para la vida futura al comprender que es definitivo que vas a morir que es incierto el momento en el que vas a morir y que tras la muerte va a seguirte el karma virtuoso y no virtuoso que hayas acumulado so 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 renunciar renunciar vida como stop them by advice renunciar esta vida no significa que des esta vida o des la facilidad de esta vida so so have to have to have a very clear mind about that cuando Drontopa nos dice le dijo aquel anciano renuncia a esta vida no está queriendo decir que abandonemos pues las cosas de esta vida los recursos lo que favorece la vida so renunciar esta vida meaning detach detach this life have no grasping or attachment towards the despair lives gain such as status wealth comfort pleasure or anything cuando Drontopa dice renuncia a esta vida está diciendo no te apegues a esta vida generosamente desapega a esta vida no te aferres a la ganancia a la reputación a la comodidad al placer de esta vida there's nothing wrong and nothing unethical to have comfort in your life to have high status comfortable home comfortable nice car and lot of money and physical health strength etc there's nothing wrong with that no no there's nothing wrong in having comodities possessions good cars good good resources money etc in that no hay nada equivocado and and this comfort you know including the existence of our life and the surrounding can be a conducive condition to be able to practice dharma to today Y de hecho en la actualidad y para nosotros los occidentales, pues el poder tener recursos es algo muy propicio, muy necesario si queremos recibir enseñanzas, volar a otros países para poder recibir enseñanzas y tener esos recursos, especialmente nosotros que no somos grandes majasidas, que podemos vivir en una cueva con apenas nada y volar con las alas del samadhi. Nosotros necesitamos dinero para comprar un billete de avión, para tener alojamiento, para desplazarnos a los sitios y poder recibir enseñanzas. Algunos incluso dicen que renunciar significa despegar todo y ser un monstruo y nadie. Pero si tu corazón no es renunciado, si aún no estás en grasa en tantas cosas de la existencia mundial, solo wearing a robe y ir a través de una riqueza de ordenación, no ayuda. Y otros pueden pensar que renunciar a esta vida quiere decir tomar la ordenación como monje o monja, ponerse los hábitos, pero en realidad si tu mente no es una mente de desapego, pues aunque lleves los hábitos y demás, no necesariamente has renunciado a esta vida. Y de esa forma no tendrás éxito en realmente mantener puros tus votos. Y si entendemos por renunciar a esta vida, el vender nuestra casa, repartir nuestras posesiones, dar todo nuestro dinero, irnos a una cueva, al Himalaya, pues a lo mejor un día o dos, bueno, igual parece interesante, pero al tercero estamos horrorizados, preocupados, llorando. E incluso aunque uno sea capaz de permanecer durante eones concentrados en esa roca, en esa cueva y pueda permanecer ahí, si uno no tiene realmente esa dharma interior, entonces no tiene ningún propósito, aunque tengas esa habilidad de permanecer concentrado durante tanto tiempo. Entonces, de hecho, el mejor lugar para el lugar más importante es el mejor lugar, y el mejor ambiente para nosotros practicar genuine renunciación y sentir la renunciación desde el interior de nuestro corazón, través de nuestras experiencias, y no solo en la palabra, es el lugar donde estás, donde tú estás, donde tú estás, donde tú estás. Entonces, de hecho, el mejor lugar para el lugar más adecuado, las condiciones más favorables para practicar una renuncia genuina es dondequiera que tú estés, dondequiera que te encuentres, ese es el lugar idóneo para practicar la renuncia genuina. Bueno, having so many destructive, you know, surroundings and be able to manage to be contented, manage to be detached, you know, like by having certain full stop of enough, you know, whatever necessary is and not grasping, even though you are working, but you are not grasping on it, even though you continue to earn money, well done, but not grasp on it. Y de hecho, aunque, cuando estás, en dondequiera que estés, rodeado por tantas distracciones, aún, pues eso, ganando dinero, y con, que si logras permanecer con una mente de desapego, sin aferrarte a ello, ese es el lugar idóneo. Understanding the potential of our mind and developing our mind into those potentials, like the stages, the path, the realization that we need to obtain, recommended in, in Lam Rim, you know, wherever we are, we need to have a sense of, sense of continuous, joyous effort on that. You know, and whenever we are out, whenever we are not influenced by the mind of renunciation, there is no joyous effort that can be able to arise. Entonces, como en el Lam Rim, en los estadios del camino gradual, se menciona la importancia de conocer ese potencial de nuestra mente y poderlo desarrollar, y que requerimos de generar ese esfuerzo gozoso para poder desarrollar ese potencial de nuestra mente. Y, sorry, if we are not, we are not in the mind of sense of renunciation. Ya, 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 exacto. Entonces, para poder, o sea, para poder tener ese esfuerzo gozoso en desarrollar nuestra mente, si no tenemos esa mente de renuncia, no lo podremos desarrollar. So, why, why we have imbalanced emotion, why we have, you know, always searching for happiness in somewhere else, why we cannot have a settled mind with sense of joyous, and whenever we engage into dharma practices, we feel like it is not conducive, and that means our mind is not influenced by the mind of renunciation. ¿Y por qué tenemos esa mente inestable que nos lleva a buscar, a estar continuamente buscando felicidad a nuestro alrededor, y el que no podamos permanecer con una mente gozosa en nuestra meditación, en nuestra práctica, es porque no tenemos la renuncia suficiente? So, this, you know, we have to, if we know how to practice dharma, if we know exactly the direction, then we will realize that are we in the correct state of mind or not, the mind of dharma, which has to be introduced by renunciation, you know, we have to check. This is also an object of meditation that we need to do in order to make our effort or our existence very meaningful. Entonces, tenemos que mirar dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra actitud, de si realmente estamos practicando el dharma, es decir, si nuestras acciones, nuestras actividades van acompañadas por esa mente de renuncia. Es algo que tenemos que mirar en nosotros y es muy importante ser conscientes de ello. As I mentioned this morning, you know, in Italy, we are, you know, looking for ultimate happiness. And in order to reach to that point, we need to practice dharma. And in order to do that, the fundamental mind has to be in the sense of joy or in the sense of peace, you know. And we need to establish that in order to practice dharma perfectly, even how, even whatever, you know, the environment that you live, the minimum you need that. Y como esta mañana mencionaba, ya que buscamos esa felicidad última, genuina, necesitamos practicar el dharma y para eso necesitamos tener una mente apacible, gozosa y estable como base, como mínimo. Y si en el camino aparece la adversidad, tendremos el coraje de superarla. Y exactamente igual, si en nuestro camino aparecen, pues esas tentaciones, esa distracción que pueden suponer los placeres temporales, tendremos también el coraje para no indulgir en ellos. So we need to discover this particular platform, you know, wherever we may be. You know, we cannot go and find that particular platform of peace, you know, the peaceful state of our mind in the cave, in the monastery, in Nepal, in India, in Tibet. No, wherever you are, we have to discover there, right there. And that is your right place to practice. Entonces, tenemos que descubrir esa esfera de paz, de serenidad, donde quiera que nos encontremos. Esa serenidad, esa paz, esa satisfacción, no la vamos a encontrar en la cueva, en el Himalaya, en Nepal o donde quiera que sea. O sea, donde ha de ser, donde quiera que tú te encuentres, ahí es donde tienes que descubrir la paz y la serenidad. ¿Por qué no nos sentimos que, you know, que no puedo practicar full time and perfectly, you know, and the reason that we put is because I need to work, because I need a family, because I'm not monk, because I'm not in monastery, or because I'm not bodhisattva yet, etc., etc. Y, you know, all these are invalid excuses. Y normalmente las razones o las excusas que nos ponemos de por qué no puedo practicar el Dharma es porque decimos, bueno, tengo una familia, tengo un trabajo, no soy un monje, ni soy un bodhisattva, tengo muchas cosas que hacer. Excusas inválidas. Just to share an example, you know, when I was in monastery, you know, the life is very comfortable for us, you know, everything is provided, you know, and just a study, study, what we study, study extensive philosophies, and we received so many, many teachings, but then our mindset become like a very numb, it's like giving a numbing medicine, like very numb, because it's too comfortable. So, you know, when I went to the city, after I finished my study, so Rinpoche asked me to go to Malaysia. So I live in the city, and I start to mix with the people, the normal people, then I start to hear, listen, everybody's day-to-day difficulties, and I also try to kind of let myself to be in their position. Then truly felt that, you know, oh, renunciation should be something like this. And I'm not saying I gain renunciation, but at least have some little bit of taste, you know. Otherwise, in a monastery, it's so quite comfortable until that you, there's no feeling. He dice, quiere compartir una historia. Cuando él vivía en el monasterio, que realmente, bueno, era todo, estaban totalmente dedicados al estudio, a la práctica, y en cierta forma era como muy cómodo porque, bueno, ellos tenían todo el tiempo solo para estudiar, para meditar, hacer sus oraciones, él les daba, pues, todo lo que necesitaban para vivir y demás. Entonces, en cierta forma, tu mente estaba un poco como adormecida o anestesiada, dicen por aquí otra expresión. Y cuando ya por fin acabé los estudios y la Mazo para Rinpoche me mandó a Malasia, entonces empecé a tener contacto, pues, con la gente común, que no estaba en esas circunstancias, y escuchaba todos sus problemas y demás, entonces ahí era como que me daba cuenta de la importancia de la renuncia, de que tenía que estar eso presente porque, claro, para mí todo eso era como muy nuevo. Yo nunca había tenido todo eso y ahí me daba cuenta de la renuncia, que tiene que estar ahí presente. De hecho, dice, cuando estaba en el monasterio jamás realmente pensé, ni tuve esa mente de decir, ¡Wow! Tengo que permanecer como sanga, como monástico toda mi vida, porque realmente el sansara es... Hay que salir del sansara, no es un lugar donde estar y tengo que permanecer como monje toda mi vida. Nunca tuve realmente ese pensamiento. Fue una descubrimiento de descubrimiento en los ejemplos de la vida, cuando escuchas de los problemas de relaciones, de los problemas de negocio, de los problemas de los niños. Es increíble. Es como, ¡Wow! No tengo la coraje para bear eso. No es posible. No es para mí. Estoy perfectamente en la correcta posición. Y de hecho, realmente para mí fue un impacto cuando empecé a escuchar los problemas que sin ser monje uno enfrenta con la familia, con los hijos, con la pareja, con el trabajo. Y de hecho, ¡Wow! Entonces es cuando realmente me di cuenta de, ¡Wow! Esto desde luego es... Eso sí que no lo quiero bajo ningún concepto. Quiero permanecer en lo que estoy haciendo. So I'm not saying that Hmong don't have problems. You know, Hmong also, like Hmong like me, I'm more ordinary than you. You know, I have so much delusional, negative, emotional, you know, in that tsunami. But then again, the conventional perspective of my life is far more comfortable than most of you. Y con esto no estoy diciendo que, bueno, que un monje no tenga problemas. Por supuesto, mi mente, yo soy más ordinario que vosotros, dice, mi mente es como un tsunami. ¿Y qué más ha dicho? Y ya está, creo. Yeah, so... Ah, no, y entonces, es que se me ha ido. Y es como que, o sea, que mi vida es mucho más cómoda que la mía, que la vuestra. So I realized that, you know, the door to dharma is renunciation. Door to perfection of your vow, any vow, from refuge to up to any of the higher vows. You know, the key, the door is the renunciation. Without that, you know, nothing can be firm and solid. Y realmente he podido, eso, a través de todo esto, darme cuenta de que la puerta, la puerta para salir del sufrimiento es la renuncia, la puerta para, la puerta de practicar el darme la puerta para perfeccionar y mantener puro los votos es también la renuncia. Sin ello, nada puede funcionar. You know, even in the lay world, you know, if two persons come together as a couple, it's beautiful, you know. We are social animal. If somebody, you know, compatible to each other, it's beautiful, wonderful, you know. And to have a children, wonderful, but it's not lasting, you know. It doesn't last the way how initially they project it, you know. The perfectionist projection is before the two get married and before they have children. And that kind of projection doesn't last. And the changes, the momentary changes and decrease of that kind of like a love, affection, et cetera, you know, it is very torturing to individual level, you know. And the worst one is when you are attached to somebody so much and need to depart because of maybe the sicknesses, death occur, it's so painful. And, of course, of course, of course, as we are animals, we are able to establish those relationships of family and having a family and other things, well, yes, it's natural, it's comprehensible. But the question is that all that is not a durable thing. And, of course, that things don't come in the same way as one was projected. Before, I hope it happens, I hope it happens some things and then others, and we end up in a way very different in that relationship, in which one would have imagined that someone had planned and imagined. And that all has been in continuous change and that all of you need to change. That love will grow and one suffers very much. It is like torturing you a lot when all that starts to happen. Especially one suffers very much when you are separated from a queridouvel, ya sea por una enfermedad, por la muerte u otras razones y cuando tienen lugar esos cambios impermanentes entonces sufrimos y cuando eso sucede pues se aumentan nuestros engaños y estos producen más sufrimiento y claro que no queremos todos esos sufrimientos y claro que los cambios en nuestra vida es algo natural el que nuestro cuerpo vaya cambiando nuestra salud nuestras relaciones en todo la naturaleza de las cosas es la transitoriedad esos cambios son parte de la existencia parte de la naturaleza de las cosas y lo más duro de todos esos cambios es poder soltar dejar ir y cuando uno es capaz de aceptar esos cambios y no aferrarse soltar entonces eso es una expresión una manifestación de la renuncia entonces esto es muy importante para nosotros tener al menos un nivel de entendimiento firme y convicción en eso y tratamos de vivir una vida entonces hemos de llegar a tener esta comprensión y convicción de esa naturaleza efímera de todo y vivir de acuerdo a esa comprensión entonces cuando los cambios vienen hay tantas emociones negativas como un marco cuando se separan no siempre una situación hay tantos casos cuando los cambios se separan y por causa de la jealousy por causa de tanta emoción el marido mató la esposa etcétera hay tantos casos tantos casos todo por causa incluso si no funciona pero no puede dejarlo y porque si no somos capaces de aceptar la naturaleza transitoria de todo especialmente nuestras relaciones cuando se dan esos cambios entonces hay muchos conflictos uno sufre mucho puede llevar incluso a matar a la otra persona porque no aceptas ese cambio aunque no puedas estar viviendo con esa persona pero tampoco puedes soltar entonces hay que aprender a soltar no se dilute para tener a alguien. Si estás practicando en el nivel de comienzo, fóquese. Si estás practicando en el nivel de comienzo, fóquese. Si estás practicando en el nivel de comienzo, fóquese. Y cuando hay una transición necesaria, se viene de nuevo, acepta feliz y move on con mucha sensación de aceptación y rejuicimiento. En donde nos encontremos, en las circunstancias, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la práctica del Dharma o que vivamos solos. Como que nos mantengamos 100% en esa situación presente, la vivamos y cuando aparezcan los cambios, pues poder aceptarlos y dejar, aceptar esa transición, poder soltar cuando quiera que aparezcan esos cambios. So even for Dharma, if you are not careful, then if you are Hinayana practitioner, then it's like there's so much grasping. I'm Hinayanis, you know, and the rest is not important. If anybody say a little wrong words, then you get upset, angry. Or say, I am Mayanis, you know, then like look down on the Hinayanis or look down on other believers, you know. And if you are Vajayana, wow, you know, I'm the superior and the rest is just baby, you know. So it's all because of there's no sense of understanding or renunciation, not accepting the process and, you know, actualizing it all as an interconnectedness. And what is the same in the spiritual field. If you are a practitioner of Dharma and you are in the vehicle Hinayana, then not have that attitude to say, wow, this is the only thing that there is to appreciate what is the Hinayana. Or, for example, if you are a practitioner Mahayana, then not refer to your identity as a practitioner Mahayana. So, as I mentioned in the earlier session that the way to practice Dharma is how the Kadhama masters they practice, you know. It's every situation, every level, every changes in the life have to be able to transform into a development of the path. as I said this morning we have to practice like the maestros Kadhampa that took advantage of any circumstance, whatever thing they were able to integrate so if we practice that way then there are chances of gradual realization in the path if we don't practice that way then even go into retreat and count so much mantra but there's no genuine sense of renunciation then there's even a danger of misusing the power of mantra there are so many different spirits due to lack of renunciation due to lack of the three principal aspect of the path then the just counting of so many mantras because the mantra itself has so much power then even born as a very harmful spirit etc so we have to be very careful with that entonces tenemos que ser como muy atentos muy cuidadosos y realmente asegurarnos de que estamos practicando el dharma porque aunque a lo mejor estemos por eso llevando a cabo mucha meditación o recitación de mantras o entremos de retiro y demás si nuestras actividades no va y meditaciones no van acompañadas por la renuncia y por los tres aspectos principales del camino entonces el mero hecho de recitar mantras no es una práctica de dharma y además puede llevarnos a renacer como espíritus porque ese poder del mantra adquieres un poder del mantra pero te puede llevar a tomar un renacimiento como espíritu entonces incluso practicar o aprender filosofías y recibir muchas iniciativas si eso no es raro por la renuncia entonces se convierte un tipo de herramientas para aumentar tu ego entonces es muy peligroso y también hay que tener mucho cuidado de aunque estés estudiando filosofía budista esos textos profundos filosóficos si no tienes cuidado pueden simplemente hacer que tu ego sea más grande y es muy peligroso ya so entonces even a monk o even los que quieren practicar vows quieren take refuge vows quieren take individual liberation vows buddhisattva vows sangha vows tantric vows it must be rooted by renunciación otherwise the vow there are two types of vows the vow which is not mainly labeled by vow but labeled as a vow and there's a vow which is absolute vow the absolute vow has to come from minor renunciación y también ya sea que tengas los votos de monje o monja o tengas los votos de liberación individual o los votos de bodhisattva los votos tántricos todo esto tiene que ir sobre la base y acompañado de la mente de la renuncia en cuanto a los votos hay dos tipos de votos aquellos que son votos y aquellos que son nominados como tal como votos entonces especialmente para mantener los votos necesitas la mente de renuncia so even so even in the vinaya sutra during even buddha's time you know even the sangha there are some sanghas genuine sangha which is truly renounced you know from their devil heart to take the vows and there and there some sanghas which are either forced by parents due to legal financial supports or due to themselves escaping from the you know escaping from some some kind of hardship and just to wear the robes and even they go through the ceremonies but then they don't receive the vow because there's no renunciation incluso en la época de buddha cuando hablamos de la sangha que son los que toman los votos podemos distinguir a aquellos que son sangha genuina que realmente han tomado los votos porque tienen esa mente de renuncia y hay otros que llevan los hábitos pero que han tomado esa vía o bien forzados por los padres o por falta de recursos o incluso para escapar de otras cosas y en esos casos en los que aunque lleves los votos y hayas hecho todos los rituales la ceremonia para recibir esos votos si eso no va acompañado por la mente de la renuncia en realidad esos seres no han recibido plenamente los votos de monje o monja so and also receiving initiations either jenang or high school tundra initiations you know if we if the if the disciple is not fully nurtured by the teachings of three principles aspect of the path in particularly not measured by the minor renunciation then even you go through the ritual what you receive is not initiation basically you are in the initiation compound but then it's not possible to receive the vow you know even though you claim you receive the vow then waste it incluso durante las iniciaciones o los llenan los permisos si tu mente no va acompañada por esos tres aspectos principales del camino especialmente la renuncia entonces es como que no eres el candidato esos votos no es decir esas votos esa iniciación no penetra en tu mente no la recibes so similarly even the very initial practice of the vow of taking refuge in three you know object of Buddha Dhamma Sangha you know it inspired or introduced by the minor renunciation otherwise the vow you know it become mainly name you know not really will affect your mainstream incluso este nivel inicial de los votos como el tomar la renuncia perdona tomar refugio si no va acompañado por la mente de la renuncia pues entonces tampoco uno estaría verdaderamente tomando refugio por lo tanto generar la mente la renuncia es algo esencial vital then for renunciation there are so you know as I mentioned earlier the small scale of renunciation is the renouncing three low realms then you know engaging the causes to actualize the higher rebirth by practicing morality and practicing generosity etc then the the second level of renunciation is renouncing you know the entire existence of six realms by knowing the same by knowing the pervasive suffering nature of this samsara existent y el segundo nivel de la renuncia es renunciar a los seis reinos de existencia conociendo siendo conocedor de el sufrimiento sutil el sufrimiento compuesto que todo lo impregna que todo lo abarca so in order to generate a genuine you know renunciation that renouncing the entire samsara then it is necessary for us to meditate and you know meditate and understand the how the kami cause and effect works y para poder generar esa mente de renuncia a la existencia cíclica al samsara uno tiene que meditar en cómo funciona la ley de causa y efecto so you know learning you know learning and having conviction and having certain sense of experience by observation in our day-to-day life that the committing of non-virtuous bringing about the definite result of the suffering committing of virtues definite result of the happiness but then if you know if we don't overcome the root causes of the suffering itself which is a delusion then even we may be able to obtain higher rebirth and experience you know such a joyous life but then still you know it's in the state of suffering because we are in the samsara we are in the pervasive suffering and we are suffering and then and being conscientious how the virtue leads to experience happiness but also conscientious how the cause of the samsara los engaños te llevan al sufrimiento y que hay renacimientos de sufrimiento que a pesar de que obtengas renacimientos felices renacimientos superiores si no eliminas esa causa raíz del sufrimiento seguirás todavía en samsara y por lo tanto seguirás sufriendo so in order for us to you know genuinely actualize the freedom of sixth realm silent existent genuinely gain the second level of renunciation then we must understand the characteristics and the function of the pervasive suffering entonces para poder liberarnos de la existencia cíclica este segundo nivel de de generar la mente de la renuncia para ello necesitamos comprender el sufrimiento que todo lo abarca o el sufrimiento compuesto que todo lo impregna es el más sutil y cuando hablamos del sufrimiento que todo lo impregna o abarca se refiere a que bajo la fuerza de los engaños y el karma pues existimos bajo la fuerza el control de los engaños y el karma tanto el yo como las circunstancias que encontramos entonces cualquier cosa que veamos que veamos cualquier cosa que saboreemos que oigamos que experimentemos todo es de la naturaleza del sufrimiento de este sufrimiento compuesto que todo lo impregna y esto es debido a los engaños y el karma incluso una comida deliciosa es samsara es el sufrimiento compuesto que todo lo impregna y el café que luego nos podemos tomar sigue siendo sufrimiento samsara la preciosa Valencia también es sufrimiento el altar hermoso también es sufrimiento los otros hermosos también es sufrimiento básicamente estamos en sufrimiento porque todo esto es samsara y la razón es porque está como está impregnado es decir está contaminado porque tiene el potencial de producir exaustión y tiene el potencial de producir exaustión exaustión no dura y tiene el potencial de que no dura y además es como está impregnado o transmite como por el virus de los engaños y el karma y todo esto y todo esto todo esto que nos rodea se vuelve tierra pura y seres puros seres iluminados cuando nuestros engaños se purifican para los budas para los budas la valencia es una tierra pura para los budas la comida que hemos tomado hace un rato es néctar y para los budas pues todos estos objetos sagrados hermosos son componentes del mandala para nosotros eso es agua pura para un buda eso es néctar puro para los espíritus es sangre el mismo líquido una percepción simultánea y por diferentes percepciones para aquel cuya mente está completamente purificada otro que está su mente está completamente condicionado por el karma y para aquel otro que está totalmente condicionado por el karma teniendo una experiencia de sufrimiento en un reino inferior entonces cuando estos tres seres con esas diferentes mentes disfrutan de este líquido uno estará disfrutando un néctar puro otros agua y otros sangre y para nosotros el agua es real es un agua pura entonces nosotros ahí en ese agua podemos establecer las dos verdades la verdad convencional y última del agua para nosotros y lo mismo para un Buda puede establecer las dos verdades convencional y última sobre ese líquido como siendo néctar lo mismo para el preta puede establecer esas dos verdades sobre ese líquido como siendo sangre por eso samsara nirvana los infiernos la budeidad todo lo que existe existe meramente nominado por la mente y cuando decimos meramente nominado por la mente estamos diciendo que todo surge dependientemente si tienes la pureza de karma para ver néctar disfrutarás el néctar pero si no dependes de ese karma lo único que vas a beber es agua pero si tu karma todavía va peor lo que beberás es sangre entonces la mayoría también hay que tener en cuenta que la mayoría de las experiencias agradables felices de samsara son de la naturaleza del cambio son resultado de virtud pero sí de virtud pero sigue siendo la naturaleza del sufrimiento le damos el nombre de felicidad cuando en realidad no es felicidad por eso por eso incluso hemos de abandonar de renunciar la idea de tener renacimientos como dioses o debas ese tipo de renacimientos elevados porque queremos lograr un renacimiento superior es para lograr la felicidad y si realmente quieres lograr esa felicidad busca la liberación al menos busca la liberación de la propia paz personal entonces realmente nuestro nivel de renuncia nuestra aspiración a salir del sufrimiento va a venir determinado por lo profundo que sea nuestra comprensión del sufrimiento que todo lo abarca y que renunciemos a ello y con esta comprensión entonces uno comprendiendo ese sufrimiento que todo lo abarca y generando la renuncia a ese nivel sutil de sufrimiento entonces uno está adiestrándose en este segundo nivel de la renuncia y si nos encuentran muy difícil de convencer o muy difícil de sentir o incluso de creer que hay una continuación de revert y la posibilidad de liberación entonces hacer una sublicación a los budistas deities protectores y gurus hacer una sublicación para bendecir nuestra mente para tener la corrupción y la sabiduría para entender esto y aceptar esto y poder dirigir nuestra vida en las prácticas de dharma y si nos resulta difícil generar tener esa comprensión del hecho de la reencarnación entonces hagamos súplicas a los budas para poder tener esa comprensión ese coraje y sabiduría que entiende las existencias en el sanzara y tener el coraje de salir del mismo so we cannot give up because of thinking that I've tried my best but there's no feeling there's no sense of understanding or belief I can't see there's such existent rebirth there's existent liberation then we shouldn't stop there we rather do more sublication accumulation of merit purification of karma the main obstacle is our mind es un bloqueo con la obscuración karmica y necesitamos mucha bendición para tener esta realización. A los Budas, acumular más méritos, purificar nuestro karma negativo y de esta forma poder tener las bendiciones para llegar a tener esa comprensión. Si realmente queremos obtener la realización en el camino, entonces esta es la forma. No solo aprender, pero aprender, contemplación, meditación tienen que siempre venir juntos, sin separación. Y realmente, si quieres tener realizaciones en el camino, necesitas hacer que tu mente se bendiga, necesitas que esté la súplica, la purificación y la acumulación de méritos para poder recibir las bendiciones. Cuando llegamos a una cruz de camino, cuando hay algunas dificultades, un bloqueo de no inspiración, un bloqueo de no aceptación, no tener convicción en la enseñanza de lo que aprendemos, entonces no parles ahí, siempre intenta hacer algo, como lo mencioné ayer o esta mañana, hacer las prostituciones, hacer algunas prácticas de purificación, después de eso, se mueve, se vuelve a la meditación, y luego comienzas a tener más sabiduría para entender, o comienzas a obtener un nivel de realización. Y cuando quiera que en nuestro camino espiritual lleguemos como a una especie de punto muerto, en el que las cosas, no tienes inspiración, no ves que las enseñanzas estén impregnando tu mente, transformándote, o que te cueste aceptar, o cambiar, o comprender algunos puntos, no hemos de abandonar, ni soltar, ni dejarlo ahí, sino al revés. Eso ha de ser el motivo para darnos cuenta de que necesitamos purificar, y como esta mañana mencionaba, podemos purificar a través de las postraciones, y entonces cuando realmente llevamos a cabo esa purificación, veremos que salimos de esa encrucijada, de esa situación, y nuestra mente podrá seguir avanzando. So try to use all the reasonings and the life scenarios, you know, how much, even born as a human rebirth, even born as a precious human rebirth, you know, yes, there are dharma, but then the existence itself, you know, has to go through so much suffering, so much changes, you know, including the suffering of birth, suffering of aging, suffering of sickness, suffering of death, etc. So while taking this precious human rebirth or opportunity, then I must make sure that completely eradicate, you know, the future, the birth, aging, sickness, and death by the force of karma and delusion. Entonces, hemos de utilizar todos los argumentos, las razones que nos permitan llegar a comprender que la naturaleza de la existencia es sufrimiento, que el nacer, enfermar, envejecer, morir, etc., en lo que está ese sufrimiento y que podamos así, con esa comprensión, tener esa determinación para eliminar las causas que nos llevan a ese nacer bajo el control del karma y los engaños. Y cuando llegamos a ese nivel, entonces intentamos cómo aumentar, intensificar nuestra renuncia, dándonos cuenta de que todos los seres se encuentran en una situación similar a la nuestra, condicionados por ese sufrimiento que todo lo abarca. Then, of course, you know, in particular today's time, there are so many human beings, you know, suffering from the war, suffering from famine, suffering from natural disaster, you know, you know, there's no reason for us to come back, you know, to this contaminated war. So much violence, so much sufferings, you know, I truly need to actualize enlightenment, then. I must rather born in, minimum, born in the state of pure land, where there you can be able to, you know, continue your practices. If not, at least I will practice very hard that at least actualize the path of accumulation so that I can able to manifest, you know, hundreds of bodies and to have the ability to receive teaching directly from hundreds of Buddhas and sweep in, you know, the achievement of fully enlightenment for the benefit of the rest of the other saint-jian being who don't even have this idea. Y entonces, cuando nosotros, como seres humanos, que en este mundo hay tanto sufrimiento, tantas guerras, conflictos, tanta hambre, que hay tantos desastres naturales, en realidad, no necesitamos volver a este mundo. Generemos como esa determinación de lograr un renacimiento en una tierra pura que nos vaya a permitir progresar en el camino o al menos que podamos llegar a generar el camino de la acumulación que nos permitirá poder manifestarnos en cientos de cuerpos recibiendo, viendo a cientos de Buddhas, recibiendo enseñanzas y que de esa forma podamos lograr la iluminación para poder ayudar a los seres que no son conscientes de la situación en la que se encuentran a poder salir de esa situación. Come to a stage that, you know, as if, like, we are in a trap in the, you know, the nest of snakes or sitting on the, you know, bare bum sitting on the, you know, the nails, putting up like that, the thin nails y es invalorable incluso para vivir por un momento tenemos que llegar a tener como una sensación un sentimiento muy intenso de que seguir en Sansara es como estar en un lugar atrapados con muchas serpientes venenosas que en cualquier momento nos van a atacar o como estar sentados sobre clavos sobre agujas que es algo muy muy que nos van a herir entonces el no poder o sea el ser consciente de que eso es algo insoportable de que en lo que sigamos en Sansara es una situación similar nuestra situación y todo el resto de la situación es como cómo protegidos podemos ser cómo cuidados podemos ser pero estamos en el medio de los cuatro ríos el corriente de los cuatro ríos como atajamiento angustia aversión ignoración etcétera estamos completamente ahí en cualquier momento nos vamos a ir y tenemos que pasar tremendas y el darnos cuenta de que nuestra situación es estar como en una situación arrastrado por los por los cuatro ríos que en cualquier cuatro corrientes que nos pueden arrastrar como el apego la ira la aversión la ignorancia y que éstas nos pueden pues completamente arrastrar por los cuatro ríos en este modo en este modo puedes desarrollar la mayor nivel de renunciación en tu ríos en tu entonces quieres utilizar lo que es el resto de la vida en el máximo beneficio para ti y para todos los porque renunciación es no es no suficiente es es que renunciación no es capaz de cumplir el propósito de beneficiar a todos los sentimientos y actualizar la lluvia completamente. Y entonces de esta forma llegar a comprender que no basta con generar la renuncia sino que tenemos que utilizar esta situación, esta vida para lograr el máximo desarrollo que nos permita salir a nosotros y a todos los seres del sufrimiento. Entonces, como dice el Amazon Kappa, tras generar la renuncia debemos generar la mente de la bodhichitta. Y Tenzin Zopa dice, antes de generar la bodhichitta debemos ir a disfrutar el café. Y Tenzin Zopa nos dice que antes de generar la bodhichitta tenemos que ir a disfrutar el café. Entonces debemos ir a disfrutar el samsara. Es decir, tenemos que ir a disfrutar el samsara. Entonces, ¿tienes alguna pregunta antes de que vayamos a disfrutar del samsara? ¿Tenéis alguna pregunta antes del descanso? Cuando piensas en la renuncia mucho, cuando estás con la moral alta, a mí me resulta fácil. Pero si estoy un poco deprimido, me cuesta mucho. Que nos pasa a todos, me imagino que nos pasa a todos. He said that, for example, at least in his case, when he feels okay and his mind is up, then somehow to think about renunciation is kind of okay, easy. But when he feels a little bit down or depressed, it's really difficult to generate renunciation. He thinks maybe this is normal for everybody, I don't know. Absolutely normal for me. Pues sí, para él también dice que le pasa. I think mostly normal for everybody, maybe. Creo que para todos. But, you know, not only renunciation, any form of dharma practices we need to practice before we are in trouble. No solamente con la renuncia, con cualquier tipo de práctica de dharma tenemos que consolidarla antes de que lleguen los problemas. Es decir, que cuando nos sentimos anímicamente bien es cuando tenemos que poner el esfuerzo en generar esa mente de la renuncia para que cuando lleguen esos momentos de mayor debilidad o de bajón podamos utilizar esa comprensión que hemos generado de la mente de renuncia, podamos utilizarla en esos momentos. Por ejemplo, si mi problema es el enfado, pues claro que no me puedo esperar a practicar la paciencia cuando se den las circunstancias para enfadarme. He tenido que fortalecer previamente mi paciencia, una mente apacible, antes de que se den esas circunstancias para que cuando quiera que surja algo que de forma natural active mi enojo pueda aplicar la paciencia con una mente en paz. Eso significa que necesitamos entrenar nuestra mente. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo practicar el desapego en una relación de pareja cuando no hay demasiadas dificultades aparentes? Disfruta de esa relación, pero sin apego. Vete de vacaciones sin apego. Vive con la otra persona sin apego. Y si quieres tener un bebé, ten un bebé, pero sin apego. Y si así te vas adiestrando en el no apego, bueno, pues si en un momento determinado en esa relación algo sale mal, no te ocasionará gran perturbación. Y si llega un momento determinado que esa relación finaliza, ojalá no, pero si llegara ese momento, entonces si uno se ha distraído bien, pues esperemos que entonces tu mente no se vea afectada, no decaiga por ello. Entonces, transforma el apego en amor incondicional. Y ese amor que somos capaces de dirigir hacia nuestra pareja, compártelo con el resto de los seres. Y además, el amor que estás amando a alguien tiene que ser de manera incondicional. Y además, por parte de uno, ese amor que sentimos hacia el otro ha de ser un amor incondicional. Y si tu amor es incondicional, entonces cuando cualquier cosa que surja que no te guste, no habrá problema. Esa es la forma de integrarlo en tu práctica. ¿Ya está? ¿Steve, tienes una pregunta? ¿Tienes el micrófono? No. Ok. Ah, she has one. Esperar. No, I don't need a microphone. I can speak that in a high school. Es que no es porque tú lo necesites, es porque otros lo necesitan para la grabación. No, por el beneficio de so many others. Es ok. No, 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 who are you. I'm just wondering about, vis-a-vis of the question of the young French lady, that there should not be some adjustment made in the teaching of Buddhist principles of non-attachment when it's being directed to the Western world. Because we have been sold, as the Argentinians say, a milonga, the song of forever, permanence, I will love you forever. Yet this message seems to be, the message of Buddha, is there's nothing forever. It's all impermanent. It's a curious thing, and I really wonder if these teachings, if they're not adjusted to fit this Western mentality that we have. Although I'm dressed Indian, I'm Western. Ella sugiere que si todas estas enseñanzas del Buddha sobre el desapego no requiere como una adaptación al mundo occidental en el que está tan arraigado pues el considerar que el amor es para siempre, como las canciones románticas que dicen, oh, te va a querer toda la vida, etc. Si no se tiene que adaptar o hacer una especie de ajuste de estas enseñanzas del Buddha para nosotros. No todo es impermanente. Hay cosas permanentes. No todo es impermanente. Todas las cosas funcionales son impermanentes. Y el potencial de nuestra mente, la expresión, el potencial de nuestro amor y compasión es infinito y limitado. ¿Por qué no? El potencial de nuestra mente, las cualidades de amor y compasión son infinitas, ¿por qué no? Inlimitadas. Y limitadas. Cuanto más lejos llegue tu amor, vas a sentirte más apacible, vas a sentirte mejor. ¿Por qué no? Porque siempre nos acercamos. El amor tiene que ser limitado. El objeto de amor tiene que ser limitado. Entonces nos tenemos estrés. Nos acercamos. ¿Cómo es que nos abrimos la ventana de tu corazón? De hecho, el que nos sintamos como agobiados o atrapados es porque el objeto de nuestro amor es limitado. Nuestra capacidad de amor la tenemos limitada. Necesitamos abrir esas ventanas e irradiar que ese amor sea ilimitado. Por abrir nuestra ventana, como nuestra ventana de casa, por abrir nuestra ventana de casa, si deseas, tienes la oportunidad de ver muy distinto y amplio. Pero luego, no importa, por abrir esta ventana, cómo mucho el outsider puede ser en el futuro. Porque hay limitaciones. Eso no importa. Si nos acercamos si nos acercamos la ventana y nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos todo el camino. Y nos acercamos todo el camino. Y nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos. No importa si todo el mundo está recibiendo tu amor. Todo el mundo está tomando parte de ti o no debido a tu amor generado. Pero ¿quién beneficia? tu corazón se vuelve más relajado y más abierto. De hecho, por abrir esas ventanas de nuestro corazón, igual que cuando abrimos las ventanas podemos mirar a través en todas las direcciones y ver muy lejos, muy distante, pues con nuestro corazón, cuando abrimos esas ventanas del corazón, ese amor, no es tanto que todos vayan a sentir, a ser receptores, a sentir, a recibir nuestro amor o vayan a quitarnos algo de nosotros, sino que nosotros al abrir nuestro corazón, inmediatamente uno se va a sentir muchísimo mejor. So, even when we talk about everlasting happiness, you know, everlasting happiness is a meaning by there's no, there's no interruption of suffering. Cuando hablamos incluso de felicidad perdurable, quiere decir que esa felicidad no va a ser interrumpida por el sufrimiento. It's not talking about there's one happiness and that remains still forever. No está queriendo decir que hay una felicidad que permanece estable por siempre. There's a continuation, you know, of course, happiness is impermanent as you were saying, it's impermanent but I'm labeling as everlasting happiness. Everlasting happiness, you know, it's not talking about one single happiness lasts for forever as a permanent. Means there's no interruption, the intrusion of any form of suffering once you reach this state of Buddhahood. Cuando hablamos de una felicidad duradera o perdurable, no es que estemos diciendo que la felicidad sea algo permanente. Por supuesto, claro que la felicidad también es impermanente. Esa felicidad perdurable es la que no es interrumpida por el sufrimiento. Entonces, hay como una continuidad de momentos felices, una continuidad de experiencia de felicidad. Thank you. Thank you. Thank you.